Hola mis queridas amigas, como ya empezamos con la serie de tutoriales de telar árbol, a propósito de arbolito, hoy haremos un bonsai. Son estos árboles pequeñitos, estas miniaturas de los árboles reales que se ven tan lindos que como no lo vamos a hacer con lana también. En una argollita de estas de llaveros afirman las hebras de este hilo de algodón marrón. Puedes usar el tipo de lana que te guste, pero lo que importa es que sobre todo en esta parte de tu arbolito sea una lana firme. Luego de amarrar la lana en la argolla, con esta misma, mido lo que será aproximadamente el tronquito. En esta área del tronco haré uno o dos nudos para hacer que el tronco se vea un poquito más grueso, abultado e irregular, como los árboles de verdad. Las hebras restantes serán divididas para formar las ramitas de nuestro árbol. Las anudo bien a la argolla para que luego no se muevan. Las anudo bien a la argolla para que luego no se muevan. Las cebras que sobran de ambas las voy a anudar entre sí para ayudarme a fijar la base del árbol. Corto las partes restantes. Y ahora con una aguja de lana voy a hacer lo que es el tejido o bordado del follaje de nuestro arbolito. Pongo la hebra doble en la aguja y la anudo en la punta. Así, esto me servirá para fijar esta lana en la argolla para que no se suelte y además para que lleve muchísimo más volumen y textura a mi árbol. Esta punta es muy simple, solo basta con ir cruzando la aguja entre la argollita que va quedando en la hebra. Y así, voy cosiendo de forma irregular en distintas direcciones. Algunas veces engancho la aguja en la argolla, otras veces en las ramitas. Y así voy formando el arbolito en la forma que se me antoje, como a mí me guste. Lo mismo tienes que hacer tú, simplemente jugar. Recuerda que los árboles son únicos e irrepetibles, al igual que sus hojitas. Cuando los árboles se ven muy parejitos o de una forma muy específica, generalmente es porque han sido alterados. Y a mi gusto personal, si voy a hacer un arbolito de lana, quiero que sea tal cual, natural. Cuando logremos el tamaño deseado del follaje del árbol, basta con que escondamos el resto de la hebrita entre lo que ya hemos tejido. Tiramos un poquito, cortamos y así esta hebrita desaparecerá y nuestro arbolito estará terminado. Si gustas, puedes agregar una cadeneta o una cadenita para engancharlo a tu llavero, por ejemplo, o para colgarlo de adorno. Recuerda que puedes suscribirte a mi canal para ver todos los videos que cada semana estoy subiendo nuevos tutoriales de telar árbol, telar maría, telar decorativo y algunos otros inventos y experimentos que hacemos con lana. Espero que te guste. Un besito lanudo y árbol uro. Promigra la nápolis.